¡Estamos en un grave apuro! Un hombrecito rico y canoso ha muerto ¿Y eso qué tiene que ver con el precio del arroz, eh? Porque todos ustedes están escuchando ahora Porque menos del 3% de ustedes leen libros Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada Que no haya salido por ese aparato El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe En nuestro desorientado mundo Así que escúchenme, escúchenme Confesiones Haciendo un vuelo, pasando por confecciones Intento porque tengo bien claras mis convicciones No importa si me critican por todos mis errores Pero ¿Quién sos vos para juzgar mis decisiones? Trágicamente esto es lo que esperé Pero no es nada que ver con lo que un día soñé Con lo que me propuse y con lo que quise hacer Lo tengo que decir, no lo puedo contener Es un sendero difícil de caminarlo Te alegra el sol y la rosa sigue pinchando No tengo idea, lo que sigo caminando Estoy relajado porque yo la estoy pateando No soy invencible, un día tendré que superarlo O en lo contrario, tendré que enfrentarlo En lo más mínimo me estaré lastimando Imposible no existe en mi diccionario Es injusto y la vida lo quiso así O capaz fui yo el que se olvidó de reír El que se dejó herir, el que sabe que es sufrir Soy una consecuencia, no te voy a mentir Soy la descendencia de lo que un día fui Soy la evolución de toda una raíz Soy lo que soy de todo lo que elegí Lamentablemente no elegí venir Decisiones, malas comprensiones Malas influencias, varias opiniones No soy lo que quise, soy lo que exigieron Soy el resultado de un mal experimento Decisiones, malas comprensiones Malas influencias, varias opiniones Soy el reflejo de este terreno Estoy condenado, esto no es eterno No soy lo que quise, igual no me arrepiento Estoy conformado con la vida que llevo Soy ambicioso y espero mucho más Todo paso a paso, no me desespero Ayer era el break, bailando solo en la calle Hoy es el estudio, las letras y los compases No soy de ahora y yo vengo desde antes Aunque no me conozcan, hoy vengo a presentarme Sé que quisieron y nunca pudieron Nos tuvieron las pelotas para al sumarse al juego No vine por ser famoso, no vine por los pleitos No tengo contrincantes, entendelo compañero Es mi mente que quiere controlarme Día a día una pelea constante No es delirante, no es impactante Perdóname, tuve que dominarte Un camino, miradas, señalaciones Como todo está lleno de bocones Mucha parla, sus carteles son enormes Disculpame, no me pisa los talones Digo lo que quiero, no me dicen qué decir Tampoco me corrigen a la hora de escribir Estoy apuntando a lo que para mí es la cima Mala ortografía y una buena puntería Decisiones, malas comprensiones Malas influencias, varias opiniones No soy lo que quise, soy lo que exigieron Soy el resultado de un mal experimento Decisiones, malas comprensiones Malas influencias, varias opiniones Soy el reflejo de este terreno Estoy condenado, esto no es eterno Al shoppo de los trabajadores Adahu Música Mi alma no inventa y dice la verdad Discriminación por viseras en mi ciudad Tal para cual, no es casual Que victorias lleguen antes de tener que ir a pelear Detener el tiempo, una ocasión no hay El tren pasa solo una vez, una mentira más Veo cara paso a paso, entristecidas van Deprimidas porque premio no nos van a dar No alcanza más, ese plato nos llena Una pobreza, una misera que entre almas quemas Envenena y ruge como un león en fiera Enriquece al trajeado que en auto pasea La ciudad está furiosa, se prende fuego No te tiran una soga y te estás hundiendo Como carnada sos perfecta, atada al anzuelo Un plomo atados tus pies, anclado a un riachuelo No nos mientan más y paren un poco El barrio está furioso y se revela por enojo No somos juguetes que manejan a su antojo Picante la situación, necesidades es obvio No nos mientan más y paren un poco No está bueno enriquecerse a costa del otro No nos pisen la cabeza, no somos estorbos Ser humano en esta tierra al igual que el otro Yo que soy la carta de un apostador O el dinero en un bolsillo de otro ladrón Número para la empresa O tal vez soy un negro del barrio que se tiene que morir Hoy así estamos, nos quieren hundir Sudando la espalda, laburando para un gil No hay tiempo de familia, no hay tiempo para reír Tiempo de laburo, renegar, después sufrir Sentir la presión, la ocasión se nubló Tornado de miseria, la catrina ya llegó Cantina de borracho pa' sanar su corazón Presente baja el vaso rellenado con alcohol La línea que separa el abismo del futuro Blanca como la nieve aniquilando muros Escapar de la opresión, sin salida y sin rumbo Estalla toda la mierda, Atlantis te lo aseguro No nos mientan más y paren un poco El barrio está furioso y se revela por enojo No somos juguetes que manejan a su antojo Picante la situación, necesidades es obvio No nos mientan más y paren un poco No está bueno enriquecerse a costa del otro No nos pisen la cabeza, no somos estorbos Ser humano en esta tierra al igual que el otro No nos mientan más y paren un poco Sin rencor, doble motor, lo hago todo a pulmón Y actúo por impulsos, una sola decisión Es acción y reacción a la hora del impacto Tracción de mis ruedas, atracción por ir llegando La constancia es en aumento, se demuestra en cada texto El proceso es en exceso, lo demuestro con talento No hace falta que me vean decayado, soy experto Es mejor sentarse atrás para no ceder asiento Y pienso, si una sola es mi vida ¿Por qué la malgastaría haciendo algo que no quiero? Una noche más que mi alma se desvela Una noche más que me guía la lapicera Una noche más para arrancar mi cabeza Dejarte rimas negras, técnicas sobre la mesa Una noche más que el corazón se acelera Una noche más que me ataca la firmeza Una noche más para cortarme las penas Describiendo mi futuro y no sé lo que me espera Sigo derramando lágrimas sobre el papel Sigo exprimiendo manga, ustedes no lo ven Sigo descargando y escribiendo a flor de piel Escupiendo mierda, encandilando al que no ve Sobre dosis de H.A.H. psicosis me enfermé Contra mi alma me enfrenté Reclamando desahogo por las veces que palié Introduje tantos químicos sonoros a la vez Siento que alguien escucha, siento que alguien me mira No sé quién es ese guía, si está abajo o está arriba Que se mueve por los aires o escarba bajo la tierra Qué fantástica inocencia que tu mente no lo crea O que no quiera ver A qué mierda le temes lo que hay bajo la cama Muchos no quieren creer Tú fantasma, un empresario que no te deja crecer Esto es rap es underground, tan simple desmascaré Escribo lo que pienso y no pienso lo que escribo Salto en el momento exacto justo para decirlo Engancho el FL, sampleo y caja platillo Desquiciado y enfermizo me olvido de mis amigos Una noche más que mi alma se desvela Una noche más que me guía la lapicera Una noche más para arrancar mi cabeza Dejarte rimas negras técnicas sobre la mesa Una noche más que el corazón se acelera Una noche más que me ataca la firmeza Una noche más para cortarme las venas Describiendo mi futuro y no sé lo que me espera Una noche más que me guía la lapicera Sobre dosis de HH, psicosis me enfermé El baby y los controles Desde el Under Records Yeah Uh Unión de la vida Hoy será por mí y mañana por ellos, no comprendo esta realidad, confunde mis anhelos Y es por eso que me esfuerzo día a día laburando en una obra para dibujar sonrisas Quien me espía de arriba y quien dice lo que hay que hacer Los quehaceres son acciones y reacciones por no ver Si es por eso sigo intacto y marco el rumbo porque ayer Fueron pasos que maldados no dejaron recorrer Opiniones varias bailan junto a una balada Que si pienso a donde van ya me las paso por la raya No es ventaja pero te juro que te saca distancia Con la mente preparada lista para la batalla Trato de expresarme, trato de seguir primero No perder el aliento, un obstáculo en el juego Vallas que se cruzan, salto, muros altos, escalados Y este lago de palabras son los frutos de estos años Destruyo mis miedos y más cuando no hay abrigo Me esfuerzo cada mañana ya cagándome de frío Ensucio mis manos y se mojan mis zapatos Pero invierto por mi vida arrepentirme acá no es válido Es trágico pensar que no puedo seguir Es trágico decirme que no lo voy a cumplir En el momento exacto Tiro mis balazos, mis palabras son el fuego Y con mi alma la recargo Es trágico querer parar y no avanzar Es trágico dejarme estar, no ver la realidad Porque si esto es malo Quiero ser marcado Morirme por mis pagos luchando por lo que hago Una vez más he vuelto firme por lo mío Reclamando mis derechos en cada barra que escribo Destructivo si me animo por la fama No me inquino y si mi rima no es sincera Que se estalle en mis oídos Quien entiende la estructura cuando un pilar se derrumba Y si no dura la luz clara Pego un viaje hacia la luna Hago rap no lo ejillo Esto solo me llegó En el momento exacto Acobardado por temor Rencor es el dolor que en un rostro se marcó Aclamando la ternura en un momento de amor Sin pasión no hay victoria Recompensa por campeón Si este suelo no es seguro Camino por mi cajón Moriré dejando huellas No esperen resignación Para mí no hay clemencia si el ataque se lanzó BBR es mi pasión Mar del plata me crió Decisión y por honor Desde el under me formó Se forjó un guerrero De fierro color acero Alimentando las raíces Con música me desvelo El estudio es mi casa Y de eso mucho espero Orgullo por ser rapero En un tarado sin conceptos Entreno y desempeño Con la hoja y el papel Crecí junto a esta música Y la misma vio crecer Nunca me dejó caer Ante los pies de la avaricia Y la coticia de este mundo Lleno de fantasías No creo en lo que escucho Solo creo en lo que veo Creo en mí y en nadie más No me afectan los defectos Mi secuencia es mi vida Y canto todo lo que vivo Mi libreta está cargada Apuntando a los conflictos Es trágico pensar que no puedo seguir Es trágico decirme que no lo voy a cumplir En el momento exacto Tiro mis balazos Mis palabras son el fuego Y con mi alma la recargo Es trágico querer parar y no avanzar Es trágico dejarme estar No ver la realidad Porque si esto es malo Quiero ser marcado Morirme por mis pagos Luchando por lo que hago Luchando por lo que hago Luchando por lo que hago No puedo seguir No puedo seguir En el momento exacto Pero que no puedo seguir Las fechas o las exhal speeds LinkedIn Es frág美國 Es frágico Laoti pandemia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero ver cuantos me llorarán cuando me muera. Quien va a estar en mi velorio abrazando a mi vieja. Quien resignará su orgullo rezando que vuelva. Cuantos amigos van a estar si llega la tormenta. El día que mi cielo sea negro me voy a dar vuelta. Revolveré todo el pasado y miraré mis riendas. Me preguntaré mil veces y una más de vuelta. Deje todo y seré feliz aunque no logres metas. Las consecuencias de mis actos es lo que me queda. Cada herida y cada dolor dejará una huella. Cada mano que me golpee dejará secuelas. Cada piedra en mi camino lanzará en gomeras. No leo páginas completas de un cuento de hadas. No conozco los párrafos que este libro narra. Dejo fábulas ficticias, ilustres, doble cara. Me preocupo en el demonio que corta mi sala. Preguntas sin respuestas hay a toda hora. La prueba de la vida no aprobé con nota. Quise ser mejor pero es lo que me toca. Contar mi vida y desahogarme en hojas. Preguntas sin respuestas hay a toda hora. La prueba de la vida no aprobé con nota. Quise ser mejor pero es lo que me toca. Contar mi vida y desahogarme en hojas. Intento pensar positivo, a veces me deprimo. Queda agarrar pistola, apuntar, jala gatillo. Y cuando miro a mi familia y a mis enemigos. Son el motivo por el cual yo sigo vivo. Mi corazón palpita y la sangre me domina. Me pregunto si es ventaja o una porquería. Si me guío por mis impulsos capaz fallaría. Pero mi guía es la poesía y hay puntería. Es un problema confesarme en estas putas líneas. Digo cosas que juré que no se enterarían. Es el veneno que me pudre de estas venas frías. Y para mí una bendición que mierda lo diría. Gira el reloj y gira el mundo y pasan mis días. Luchando con mi otro yo en unas noches tibias. Me miro al espejo y mi cara reventaría. No tiene caso las primadas y soy yo que vida. Preguntas sin respuestas hay a toda hora. La prueba de la vida no aprobé con nota. Quise ser mejor pero es lo que me toca. Contar mi vida y desahogarme en hojas. Preguntas sin respuestas hay a toda hora. La prueba de la vida no aprobé con nota. Quise ser mejor pero es lo que me toca. Contar mi vida y desahogarme en hojas. La sinceridad es lo que más espero. Pero a veces mentir es lo que salva este juego. Que mentira sería sonreírte y luego. Darme vuelta, dar la espalda y odiarte de nuevo. Imaginar la muerte joven o si eso es normal. Si estoy loco o estoy cuerdo a mi me da igual. Mi vida va a ser plena no me importa el final. Valoro los sentimientos y no lo material. Me siento miro al presente a donde llegará. Esta historia de un rapero dispuesto a crear. Estoy peleando y creciendo una razón no más. Mi secreto no limitarme a soñar. Cuando Dios y el demonio cierren el trato. Y una sombra sin reflejo me ande buscando. Mi cuerpo esté acostado en un cajón sellado. No me llores que mi voz te está acompañando. DMT Bernardino Rivadavia es el barrio. 2017 es el año. Desde el Under Record. Preguntas y respuestas hay a toda hora. La prueba de la vida. No aprobé con notas. Quise ser mejor. Pero es lo que me toca. Contar mi vida. Y desahogarme en hojas. Preguntas y respuestas. Hay a toda hora. La prueba de la vida. No aprobé con notas. Quise ser mejor. Pero es lo que me toca Contar mi vida y desahogarme no Al menos cuatro heridos y siete detenidos Dejó la represión de una manifestación social En la capital de Argentina Cientos de policías utilizaron gases lacrimógenos Balas de goma y camiones hidratantes Contra 20 organizaciones sociales Que integran el Frente por Trabajo Que se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social Salgo a la calle y no sé si voy a volver Es que decir tantas cosas complican al parecer Ir en contra del sistema para mucho no está bien Antes de vivir callado prefiero morir de pie Sé que un día van a buscarme y un día van a encontrarme En el momento preciso van a tener que fusilarme Todo esto es lo que cargo por siempre ir adelante Por solo la consecuencia de nunca querer callarme Voy dormido entre deleites y opiniones Pero voy despierto caminando entre balas de bronces Entre cuerpos acostados por luchar por sus derechos Entre parcas vestidas de azules que están al acecho Duelen los golpes por tantas expectativas Sonrisas que son borradas por fuerzas irreprimidas Almas que son robadas por tantas balas perdidas Sueños que yacen rotos estamos a la deriva Hombres de negro con corbatas elegantes Viven a costa del pueblo mientras se mueren de hambre Justicia por mano propia hermano no es carcelable Prisioneros de un país de corruptos extorsionables Somos un truel que la plaga que contamina Que pagamos los impuestos si viven de nuestra vida Mi respeto loco van y muy raro que lo consiga Si el pueblo se revela para ustedes no hay salida No es dictadura es dicta pura Y es una tinta turbia que te salva de la penumbra Represiones con balazos, palazos y con itacaso Mi vida no vale nada si me voy a ser ocultado No es dictadura es dicta pura Y es una tinta turbia que te saca de la penumbra Son cuerpos no nombrados silencios que se olvidaron Evidencia mancha al suelo con sangre que derramaron El tiempo ya pasó está prohibido olvidarlo Argentina en revelación plasmada en el cordobazo Brazo con brazo luchando todos juntos al mismo lado Revolución por mi raíz al chelo marco en cada paso Ser o no ser uno más del montón Le pongo decisión esa es la cuestión Los raperos lo primero en toda esta extinción Por decir la posta que se cayó todo el montón Estoy en lo cierto las cartas que puse en juego Puse en riesgo mi vida por decir todo lo que pienso Mis palabras no van para un estado de febu Mis palabras van en letra pa' un estado de puercos Estrategia de pintar paredes con el fin de represión Y pegarnos donde más nos duelen Si me vienen a buscar voy a gritar mi nombre fuerte Para que todos se enteren que es de mi presente Revolucionarios asesinados Digan dónde está esa gente o qué pasó con Maldonado El pueblo se pregunta y no hay respuesta alguna Que evidencia presidencia, asesina y nausea abunda Me dan asco, lo tengo asumido a su miedo Si la música entra en conflicto Un soldado, un guerrero de toda esta tierra Me dan pena y también vergüenza ajena No es dictadura, es dicta pura Y es una tinta turbia que te salva de la penumbra Represiones con balazos, palazos y con instacaso Mi vida no vale nada si me voy a ser ocultado No es dictadura, es dicta pura Y es una tinta turbia que te salva de la penumbra Son cuerpos no nombrados, silencios que se olvidaron Evidencia mancha al suelo con sangre que derramaron No es dictadura, es dicta pura Y es una tinta turbia que te salva de la penumbra Represiones con balazos, palazos y con instacaso Mi vida no vale nada si me voy a ser ocultado No es dictadura, es dicta pura Y es una tinta turbia que te salva de la penumbra Son cuerpos no nombrados, silencios que se olvidaron Evidencia mancha al suelo con sangre que derramaron En ese momento vimos que la policía lejos de replegarse empezó a avanzar Además han denunciado la brutalidad de la represión Que no se debe de baja las pensiones por discapacidad ¿Qué les podemos decir? Hoy la violencia es el hambre Empezó esa represión indiscriminada Hoy la violencia es este gobierno que toma medidas cada día Más justas para los que más tienen y más injustas para el pueblo Y así vimos que está Argentina de represión por parte del Estado Donde este modelo cierra solamente con ajustes Cierra está 83 005 Tierra la violencia 40 Tierra la violencia 41 ¡Suscríbete al canal! 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 caljeada por la verdad en esta cadena. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír, mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino, que nadie tiene cáncer en los hospitales y que aunque Nero esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora lo falla, saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Sus aparatos de televisión, apáguenlos ahora, apáguenlos ahora, apáguenlos y déjenlos apagados, apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! ¡Gracias! ¡Gracias!